Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipillones, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paella. ¡Eso! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Eso! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ah! 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 ¡Es tú! ¡Hay que hacer... ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' irse! ¡Ah! 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 ¡Es tú! ¡Pues aquí! ¡Y yo con el mañárecdo! ¡Con la paquilla! ¡Y yo con el mañárecdo, con la paquilla! ¡Adolvándolo, con dinero! ¡No ves, ca' Sevilla! Y me... Y me... Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas... Estamos llorando... ¡Ay! ¡Me... me cobró tu la pa...... ...me cobró... ...a quinientos veces la paquilla. ¡Ay! ¡Y ya no fui más! Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a buscar a las paredes, ¿sabes? A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. ¿En el Prestige? ¡En el Pentriense! ¡Y ya no traves más la cocina! ¡Ya voy a decir la cocina! No lo cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya aborrecí la playa! ¡Ay! ¡Ay! Es mucho raro, lo que... ¡Ay! ¡Ay! Esto es uno pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.